saludo mis hermanos el caso de raquel aria es un caso que hay que pensarlo todo cristiano debe de darle mente porque yo no vengo dando seguimiento a raquel aria desde hace bastante tiempo con el disco que grabó hace bastante tiempo y después se pegó dos años después raquel aria recibió muchas ofertas para ir a cantar al mundo recibió ofertas de más de 200 300 mil dólares para hacer gira por eeuu por eeuu y ella por serle fiel a dios nunca aceptó ninguna de aquellas ofertas y se mantuvo firme se mantuvo fiel pero qué sucede que a veces los artistas dentro del evangelio no son respaldado precisamente por la mayoría de iglesias y por eso que ustedes ven que a veces hay artistas que endurecen su corazón y que cobran una cantidad de dinero porque que llevar comenzar una carrera artística los costos y los gastos de una carrera artística llámese en publicidad llámese en mercadeo llámese en gasto de logística y un sin número de cosas sale sumamente costoso ese tipo de gasto no se cubre con la sofrendita que te pueda dar una iglesia cuando tú vayas a tocar o sea una carrera artística es algo costoso y por eso tuve que emisora como pura vida cuando tú vas a pautar un disco dice hermano si nosotros no cobramos una ofrenda como hay que darla pues la emisora se nos cae encima por eso hay la amada mildre esposa de ellos y esteban administra este emisora con con mucha prudencia pero con gallardía porque que la mayor parte de los hermanos de la iglesia con todo el respeto que nos merecemos creen que creen que la logística de lo que es una carrera puede manejarse con ofrenditas de dádivas y no es así hay artistas que se dedican ya al a sacrificar su carrera artística y a vivir de las ofrendas y deciden deciden andar cantando por ofrendita por la mayoría la mayor parte de los artistas escuche bien terminan pidiendo terminan dando pena yo tengo un amigo que no voy a mencionar su nombre en nueva york ahora me dijo que estaba trabajando en una factoría un artista un artista que en la bachata fuera rico y ya consiguió dinero en bachata pero lo ha ido gastando en el evangelio y ahora mismo tuvo que comenzar a trabajar en una factoría tengo amigos que le son fiel amigos artistas que le son fiel a dios y dicen no yo no cobro yo cojo una ofrenda que me den y me llaman con problemas económicos la madre hermana raquel arias ella se resistió en un tiempo determinado a tocar en el mundo pero de verdad que no estaba cubriendo los costos cada día la situación era más difícil tocaba una fiesta donde había que cubrir la logística de llevar una orquesta típica de eso a un lugar es una logística que sobrepasa los 15 o los 20 mil pesos solamente de logística lo que se supone que se debe de cobrar 100 mil pesos mínimo o 150 mil pesos lo mínimo o cuidado si yo estoy hablando mal porque solamente de logística pudiera ser mucho más de ahí sin embargo los costos raquel no lo estaba cubriendo y en los últimos tiempos estaba pasando por una situación muy difícil y encima de eso tenemos gente del mundo ofreciéndole trabajo de logística a raquel arias le ofrecieron se le ofrecieron 20 millones de pesos para que grabara para el mundo y para que tocara para el mundo y raquel arias pasando por una situación económica difícil que tuvo que hacer irse al mundo porque el evangelio no estructura para respaldar lo mismo está pasando en el cine los amados cineasta que se dedican a hacer películas en el evangelio se van muriendo porque no hay respaldo grandes evangélicos con grandes empresas y de por dios no respaldan ni sus artistas ni respaldan ningún tipo de actividad más bien respaldan la del mundo ellos son luz del mundo y oscuridad de su casa y así no puede ser tengo ocho o nueve años en el evangelio y de verdad que los evangélicos no respaldan perdónenme pero no hay ningún respaldo hay muchas iglesias que están quebrando si es si si es cierto que hay iglesias de la prosperidad por ahí y hay pastores internacionales porque no creo que los de aquí se estén haciendo ricos por pastores internacionales que se están cediendo la consecución de riqueza no es menos cierto que andan miles de iglesias quebrando por falta de apoyo porque las iglesias tienen que autosostenerse a sí misma entonces qué es lo que está pasando los mismos evangélicos están dejando caer las actividades de por dios gente con influencia gente con dinero que no quieren aportar no quieren aportar nada y eso fue lo que llevó a la amada hermana raquel aria a tener que que irse al mundo a tocar fiesta para el mundo porque se estaba muriendo óyeme se le estaba cayendo encima la situación económica por la que ella estaba pasando estaba que tuvo ahora yo voy a dar un consejo porque para mí eso son pruebas hermana raquel mira te aconsejo de verdad te aconsejo que independientemente del lugar donde tú vayas a tocar tu fiesta siempre te mantenga en santidad que no te contamines que te mantenga como una cristiana fiel hay muchos cristianos que son cristianos y tocan en el mundo raymond bozo es un cristiano que yo lo conozco es un hombre de dios y él vaya se fija hace hecho en el mundo igual que boruga un hombre de dios ha hecho en el mundo oa luis guerra es un evangélico y toca concierto el ramón orlando es un evangélico a carta acabar un pastor y va y toca fiesta en el mundo porque es que se mueren del hambre si vienen al evangelio a vivir del evangelio no se sostienen los evangélicos no te mantienen quieren darte ofrenditas y de eso nadie vive hay que ser un macho de hombre para dedicarse al evangelio es muy doloroso no te respaldan quieren darte dadivas un regalito te dan pero no te dan para que tú cubra y viva como realmente se merece un artista entonces a la hermana raquelaria que no tuvo otra alternativa sucumbió claro no resistió pero fue duro muy duro la investida tuvo que irse a grabar para el mundo y va a tener que ir a tocar fiesta para el mundo hermana mantente con fe no le crea a los hombres crele a dios no le crea a nadie que te hable crele a dios dios está contigo no te contamines no te contamines en ese mundo perverso de mentira engaño odio traición no pierda la fe mantente firme mantente en santidad el hecho de que tú vayas a una discoteca a tocar no significa que tú estés contaminada mantente en intimidad con dios mantente santa pura no te deje contaminar por el ambiente no te dejes contaminar con el ambiente mantente firme rangel que es el diablo dio el primer paso y te ganó una batalla pero no permita que el diablo te gane la guerra no permita raquel que sataná te gane la guerra mantente firme aunque tú haya 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 firmado para cantar en el mundo no te decarríe mantente una mujer de dios como lo han hecho otros hermanos son cristianos no lo juzguemos nosotros yo mismo no toco en el mundo pero no puso a lo que van porque cada cual tiene un llamado diferente raquel mantente firme no seda mantente santa no te contamine bendiciones